hola amigos de chukakasanti aquí en el 11 y bueno hoy estamos en una nueva serie que se va a llamar o dice a minecraft planteado miran y de que se trata esta nueva serie bueno esta nueva serie es un server como verán con amigos con skymart con gres y con joaquín que yo no voy a decir su nombre a completo de minecraft porque porque es muy difícil y bueno lo que hay que hacer en esta serie principalmente es sobrevivir se preguntarán de qué manera bueno sobrevivir y matar a él casi por el final de la temporada que va a haber dos temporadas o hasta más y bueno es matar a él y matando a él te van a dar una cosa que será para invocar otro jefe creo pero bueno acá comenzamos a ver un montón de gente y vamos a hacer misiones grupales o sea si hay un jefe demasiado fuerte lo vamos a matar en grupo y si y si no podemos como seremos al hermano mejor con armadura de diamante y con bastantes cosas yo me he ido a una isla principalmente porque acá hay cuevas el que no sepa busque por wikipedia de minecraft por acá hay cuevas y un montón de cuevas yo yo iría y voy a grabar con joaquín pero joaquín no cuesta tener el escala activado así que ni modo tendré que grabar yo solo se preguntarán porque está pegando hasta abajo bueno a los primeros dos capítulos que voy a grabar a sábado sábado nomás comenzarán a hacer de búsqueda de materiales y después como nos comenzamos a ir el tercer sábado por por las misiones que va a haber un montón de misiones y lo vamos a ir por misiones y de qué manera me ha expresado bueno y así sucesivamente como salemos a ir por misiones por por cosas más adelante no se preguntará también sanchao porque no hay música y por qué no grabarías con otras personas por eso mismo le digo que más adelante quizás grave con joaquín con david o con todo lo que la vi que que son dos david y no sé diferenciar sus nombres en verdad bueno aún no le damos al a uno le diremos a alejandro que sería grace que su segundo nombre es alejandro pero vamos a decir alejandro y al otro david le diremos david no más no bueno la cosa es que vamos a aplicar hasta abajo y vamos a ver lo que encontramos después si no encontramos nada ya qué pena qué vamos a hacer no lo hemos intentado lo 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 bueno se puso interesante este es el tiempo amigos amigos no se preocupen no se preocupen este es el tiempo el tiempo de graón o sea acá invocas a graón si no me equivoco si mal no recuerdo si mi memoria no me falla la suerte que tengo es única bueno y como les iba diciendo y bueno el horario que vamos a tener ya ya más o menos he costado hacer un horario para el canal bueno las primeras en vez del primer sábado es de expedición en búsqueda de materiales el segundo sábado es el segundo sábado es es construcción de casas construcción de casas construcción de casas y misiones el cuarto sábado es misiones nomás y así sucesivamente así va a ir comenzando a pasar el error sucesivamente en una puerta de metal yo me la llevo 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 y así sucesivamente no se instale en pacífico porque no veo ningún enemigo vamos a coger el carbón ya que estamos y bueno mientras que hacemos esto le vuelvo a ir contando una historia que me pasó desde hoy día en mi vida real bueno la cosa es que yo estaba comenzando a jugar minecraft hoy día minecraft y vino un cubito me dijo hoy conoces a roberto y yo dije sí sí conozco a roberto y me digo ah qué bien esto amigo sí sí es mi amigo no mentira la cosa es que hoy estaba pasando a la escuela y justito me encontró con un amigo mío y me pregunta santiago a tu subes vídeos y yo le digo sí y mi amigo también dijo que subía vídeos y bueno no sabía que subía vídeos y me dijo que su nombre es ya no sé si lo conocerá sería aquí bueno no sabía o sea hay gente que tampoco sabe sus canales por ejemplo yo no sabía ganar ya ya que estoy dando vueltas como no sé qué no sabía que es canal de ella y ya ya lo sé más o menos que su canal se llamaría bueno que él se llamaría que su canal también porque será por porque a mí porque a mí me encanta me encanta el fútbol y por eso y por eso lo conocí porque el viernes hemos ido a jugar un partido de fútbol y ahí nos comenzamos a conocer a los dos y también otra cosa que también o de buenas en fútbol a mí me gana me desplosa vivo si me enfrento a un partido de fútbol me desplosa y bueno así así también podemos hacer un montón de cosas como como jugar por ejemplo hemos hemos grabado como se vamos a grabar quizás los dos juntitos no de de esa manera no o sea grabaremos a vídeos de maestra porque también juega maestra él me dará una cuenta premium para jugar en cubeta o noripocraft vamos a ver en qué jugaremos pero sí 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 me ha caído bien es bien divertido es la muerte al diciendo la verdad me me ha costado decir para costarme hacer una incro en mi canal pero como sabrán yo no edito mis vídeos y solamente incluirá la vacía la vacía la vacía la secota la vacía, pero muy pronto quizás que la vacía, la vacía no pero muy pronto quizás edite mi vídeo y le guste no espero que les guste cómo voy a editar mis vídeos más adelante porque no sé lo que pasa porque mi computadora Cuando lo descargo algo En vez de En carpeta En carpeta En Rar En gorro hace En gorro En vez de carpeta Y bueno así Ahora el problema va a ser ¿Cómo voy a bajar yo hasta acá? ¿Cómo voy a bajar yo hasta acá? Bueno no lo sé Pero ahí veo enemigos Lo cual es muy interesante Bueno voy a cortar el vídeo Hasta que aparezca algo interesante Y ahorita vuelvo Así que no se vayan Oh bueno amigo Miren lo que encontré Un parcito de iron Que me va a venir muy bien Para mi saco Y quizás cuando suba Oh 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 Cuando suba quizás Quédate toda esa cosa Y me la lleve para hacer mi casa Uy esa sería una fantástica idea Mmm Está muy muy pero muy bien Para hacer eso Mmm Jejeje ¿Lol? ¡Lol! Y miren lo que me acabo de encontrar Mmm Mmm Otra cosa para mi solito Mmm Mmm Y una cuevita Mmm Mmm Que no sé por qué Pero me van a reventar el culito Mmm Mmm Bueno porque puedes morir en cualquier segundo y lo peor de acá es que como es un server es como es un server no vemos y después y modificado es que estos enemigos son bastante yetos y la selva... Cuidado son son bastante yetos y por eso hay que tener un poquito de cuidado con estos vamos a a poner madera para cocinar iron unos crees de iron no es que el tio ya se ha seccionado con su ingles bueno en fin vamos a buscar más cositas tío se me puso la vamos a buscar un poquito más de cositas miren siempre siempre las miras de los negocios siempre miden hacia arriba porque no saben cuando se pueden saltear algo o cuando no se pueden saltear algo por ejemplo yo me estaba salteando mi iron siempre miran a los costados también en una mina porque nunca saben cuándo le va a venir un clipe por delante y les voy a estallar dentro de la cara bueno ya tenemos esto ahora podemos coger el oro o sea ya porque quiere el oro el oro si bueno el oro no pero son solamente lo voy a querer para 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 hacerme manzanas doradas normales bueno quizás más adelante no cuantos días voy a grabar con alguna es que ya se me olviden el tema que estoy bueno y bueno algo que quería decir es que es que es que también es que también cuando vayan a una mina siempre 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 oigan oigan los oigan bastante porque quizás los pasos o el sonido de un zombi puede ser una mala señal porque puede estar atrás o delante tuyo y nunca sabes si te va a aparecer o no miren por ejemplo ahí hay zombies no voy a bajar hasta tener mi armadura de iron completa miren ahí están los desgraciados y lo malo de estos zombies es que parecen que es que si te ven te buscan o sea no es como los zombies normales que te ven y se quedan ahí con taño es que si ven tu nombre de hace kilómetros te buscan no sé que les pasa a estos zombies que están super chetados ah alvin este es el creador de server contra Skymar que también es el creador pero está jugando con mouse es un buen chico ah si les digo la verdad Sancho se enamoraron no 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 es mi amigo nomás bueno la tontería es que es un buen chico vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner acá algunas graditas y no me voy acá sin tener mi armadura de iron completita y como verán estamos haciendo día de mina ay digo ah para lo que se han quedado hasta esta parte del vídeo les agradezco bastante que ya somos 32 subs y muy pronto llegaremos a los 50 y eso me tiene muy emocionado por llegar a los 50 subs y hacer una especial que va a ser seguramente en este server vamos a coger esto que nos hace bastante falta y comenzaremos a coger este material pero fuera de cámaras porque dentro de cámaras por ustedes sería una tortura que ya sé que ya sé por qué que ya sé por qué un montón de youtubers cogen esto dentro de cámaras y la verdad la verdad es que yo vi yo veo y a usted no le gusta para nada que hagamos eso y cogeremos eso fuera de cámaras voy a ver si viene alguien no no viene nadie vamos a coger esto último de iron vamos a ir a recoger nuestro iron vamos a hacer la armadura de metal miralo 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 un clipe un clipe un clipe un clipe un clipe tío vieron esos creepers son bastante bastante master porque esos creepers tío esos creepers comienzan a estar modificados y al estar modificados te pueden hasta matar no sé si podré desglosar a este creeper espérate que ya a lo mejor lo intento o a lo mejor me piro de acá no pero no estos festivales explotan bastante como verán explotan un montón esos creepers y nos vamos al lugar que queremos o no sé si hacer mi casa acá porque hacer mi casa acá está muy pero muy bien bueno vamos a sacar el metal que necesitamos y nos vamos a hacer primero lo primero siempre siempre yo aconsejo hacerse una pechera primerito tío 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 pero de dónde vino pero de dónde vino pero de dónde vino bueno 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 uy 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 mira 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 lo que vamos a hacer tío mira lo que vamos a hacer tú vas a venir y yo te voy a hacer crisis 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 hasta que mueras ¿oíste? ya perfecto como digo siempre la pechera siempre se tiene que hacer primero después los pantalones y después las botas ya que es lo principal de una armadura bueno y creo que hemos cumplido el objetivo de hoy que es no irnos de acá sin nuestra armadura y creo que lo nos hemos cumplido bueno y creo que acá nomás termine el vídeo espero que lo hagan disfrutado compártelo den like si no le dan like se volverán mango como yo y cuando vayan al baño no les cuesta nada salir nada de nada así que den like o si no les va a pasar eso bueno espero que les haya gustado amigos de youtube hasta luego